Hoy te traigo serenata y será la última vez ¿Qué te falta en tu ventana? Pues yo ya me enfade Ya no quiero yo quererte ni mirarte nunca más Que si un día yo te miro mejor yo te pego un día pa' que no vuelva a pasar Siempre que ando yo tomando ya no pienses que es por ti bien Si un día dije que te quiero no es cierto de mentir Yo ya tengo muchas viejas y me sobran a quien quiere ver Y me brindan sus luceras porque así son mujeres no como otras como usted Pues tú pensaste Que te aguantaría todo Ya me enfadaste Ya no te soporto en todo Mejor búscate a un baboso que te puedas Pa' gorear Este gallo abrí en los ojos y ahora tengo que toque Tu de moda ya no está Lástima ese cuerpecito que no sabe si piensa Y aunque estés buena y de alguna nunca más te voy a buscar Perdóname tu moda ya si te vine a despertar Pues te traigo un serenata Pues te traigo un serenata, un paquito y una rienda pa' que te puedas ahogar Desde ahora en adelante me vine cuando tu amor Crepe ya estás devaluada pues te viste tu valor Disculpame si te ofrejo al decirte la verdad Esto fue lo más bonito y sin hacerse muy poquito pues merece mucho más Pues tú pensaste Que te aguantaría todo Ya me enfadaste Ya no te soporto en todo Mejor búscate a un baboso que te puedas Pa' gorear Este gallo abrió los ojos y ahora tengo que toque Esto fue lo más bonito y ahora tengo que toque